¿Qué es la capacitación en computación? Bueno, nosotros en la parte de cultura, en estos momentos lo que tenemos es la capacitación en computación, donde tenemos computadoras propias de la vecinal, la conexión a internet y se dan cursos de computación completo, con un instituto privado que nos otorga certificado también. También tenemos una chica que da un tipo de reciclaje artístico y no sé, estamos gestionando alguna otra actividad en la parte de cultura. Por eso nos interesa mucho estos proyectos que se van a presentar. Y vaya que va de la mano la parte deportiva. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cómo lo palpitan al tema deportivo? Bueno, eso estamos peleando mucho por el tema de deportes, porque tenemos, para los chicos fundamentalmente, tenemos fútbol. Cuatro días por semana viene un profesor de la Secretaría de Deportes y una profesora para volei, handball para chicas. También tenemos en la forma privada taekwondo. y estamos gestionando yoga, que también ya se está dando yoga, pero queremos un apoyo de la parte del municipio para que puedan, todas las mujeres no pueden todas, costear el costo de computación. Así que creo que sí que se va a dar eso. Rubén, por excelencia, como otros barrios contados con los dedos, como se dice vulgarmente, San Jerónimo es elegido para grandes festejos por su capacidad del salón. Hoy se habló de la parte legal. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos prácticamente al día. Nos falta un poquito el tema planos, que estamos, como siempre eso se fue haciendo a pulmón ese salón, se fue dejando de lado la parte plano. Hemos presentado un plano provisorio, pero tenemos el seguro de responsabilidad civil, tenemos la emergencia médica y la parte de habilitación por los bomberos, todo eso está. Teniendo todo esto, ¿qué le dice a sus colegas vecinalistas que por allí tienen que comenzar con los trámites que, por cierto, son burocráticos? ¿Qué le dice? ¿Sirve? ¿Vale la pena hacer semejante sacrificio? Sí, por supuesto que sale, porque de esa manera uno puede estar, digamos, descansar tranquilo, porque está cubierto con seguro y demás, y estando habilitado municipalmente, creo que es un beneficio, es una gran ayuda para uno.